En Michoacán han desaparecido del año 2005 a la fecha, de manera forzada, cerca de las 50 mil personas. Gerardo Rodríguez, integrante del Frente Nacional de Lucha y Socialismo, informó que debido a la lucha social que han emprendido muchos de sus compañeros, son perseguidos y detenidos por el Estado mexicano y desaparecidos. A nivel nacional, suman según las estimaciones del Frente, más de 350 mil desapariciones forzadas en diferentes regiones del país. El Estado de Sinaloa encabeza la lista negra de detenciones y desapariciones de luchadores políticos y sociales, con 100 mil. Le sigue Chihuahua, Guerrero y Oaxaca. El próximo 30 de agosto se conmemora el Día del Desaparecido y por ello se realizarán diversas actividades y movilizaciones en varios estados del país. Yasmin Ferreira, Respuesta.